El Pony Pisador Una de las ideas que me transmitió Peter fue que quería que fuera un mundo muy real, que él tuviera la sensación real de que aquello existía, como una realidad alternativa, supongo, o un mundo anterior a este mundo. Quería absoluta profundidad en el concepto. El Pony Pisador Había una oscuridad, un tinte ligeramente gótico en Brie. Daba la sensación de que las casas y demás construcciones se inclinaban sobre ti, y claro, los humanos se inclinaban sobre los hobbits. Los hobbits habían salido de la comarca, y había gente grande por todas partes que les miraban a los ojos, y las caras que Peter, los actores que seleccionó, eran rudos, intensos. Y así es Brie en el libro. La primera vez que los hobbits se lanzan a una aventura, supongo, que implica peligro. Para crear una historia, tienes que creer el mundo en el que se desarrolla. Se ha dado mucha importancia al detalle, aunque la cámara no llegara a captarlo en su totalidad. Creas un ambiente. Por ejemplo, tenemos un alfarero, que ha moldeado toda la artesanía de barro de la película, también la de Hobbiton, todo siguiendo los diseños de Alan Lee. Puede que no se vea todo en pantalla, pero creas un ambiente. Si aparece en algún plano, mejor que mejor. Si no, sigue proporcionando una atmósfera que aporta más a las escenas. Eso es lo sorprendente. En esta película quizá no se verán algunos detalles, pero están ahí para crear juntos ese mundo tan rico. Tuvimos en cuenta todas las referencias de Tolkien a la hora de elaborar el propio diseño de producción, su diseño visual. Eso es lo que hace que parezca real, tan histórico. 3, 2, 1, ¡gay!